Contestaron contra una sentencia que absuelve de violación a cinco hombres que abusaron brutalmente, sexualmente, de una chica de 18 años sin su consentimiento. Los hechos sucedieron durante las populares fiestas de San Fermín en el año 2016. Y la sentencia, escuchen esto, reconoce que los cinco hombres autodenominados La Manada acorralaron y sometieron a la chica y que ella gritó y se resistió. Aún así, los jueces creen que no se resistió lo suficiente como para considerarlo una violación, sino abusos sexuales. Lo que, como ven, ha levantado la ola de indignación en todo el país.